Muchas veces los padres de familia no tienen conocimiento de la importancia de la salud visual de sus hijos ni en cuándo llevarlos a una consulta con especialista. Angie Palacios, asesora comercial de bióptica, habla de este tema. Los padres que deseen o estén preocupados por la valoración o la visión de sus hijos deben llevarlos a cita por otometría desde la edad de los cero meses hasta los ocho años, donde ocurre lo que es la maduración visual de los niños. De ahí el proceso del seguimiento de los niños ya depende más que todo de los hallazgos vistos en los exámenes, puede ser un control de cada año o cada dos años, dependiendo de lo que nos salga en los exámenes. Conocer los signos de alerta que los menores pueden presentar en cuanto a su salud visual es importante, por eso conozca aquí los síntomas que le pueden indicar que su hijo necesita una cita para revisar sus ojos. Desde que ellos nacen, pues si ellos ven de pronto una mancha blanca en el ojo del niño, si ven algún movimiento involuntario en los ojos también, o si ven un ojo desviado hacia adentro o hacia afuera. Esas son unas de las señales también que pueden traer a los niños cuando están en los cero meses. En otro caso, de pronto si ven que el niño tiene alguna dificultad para leer o dificultad en el aprendizaje, o tiene digamos cansancio, o le rascan los ojos. A partir de este 16 y hasta el 20 de noviembre, Bióptica tiene previsto realizar la Semana Naranja, en donde ofrecerá a los ciudadanos de Barranca Bermeja, descuentos en diferentes referencias de lentes, monturas y productos para niños y comunidad en general, además de la oportunidad de ganar en la ruleta en la que pueden participar en Instagram. Este mes en la Semana Naranja, vamos a tener digamos desde el día 16 de noviembre al 20 de noviembre, vamos a tener descuentos. El día 16 de noviembre vamos a tener descuentos en lentes de protección de luz azul. El día 17 de noviembre tendremos descuentos en los lentes fotosensibles o Transition. El día 18 tendremos descuentos en monturas hostálmicas. El día 19 sería el día sin IVA, en gafas de sol, únicamente en esa referencia. Y el día 20 de noviembre tendremos descuentos en productos para niños. Esto solamente aplica únicamente en referencias seleccionadas. Participa con nuestra ruleta virtual, que se encuentra en nuestra red social de Instagram. Debe seguirnos en nuestras redes para poder participar, digamos, de los descuentos que vamos a tener en esta Semana Naranja. Bioptica está ubicada en la calle 49, número 11 A33 del barrio Colombia. Si desea más información, se puede comunicar al número celular 301-790-8413 o encontrarlos en su red social de Instagram como arroba bioptica.co. ¡Gracias! ¡Gracias!